¡Aventureros! ¿Estáis listos para un nuevo capítulo de Aventuras Mágicas? Hoy nuestras mascotas se ponen malitas porque comen comida envenenada. ¿Quién habrá sido? Y juntos construiremos el nuevo hospital de Pin y Pon. Y veremos todos los accesorios que tiene para curar a nuestras mascotas. No olvidéis suscribiros a nuestro canal si queréis ver muchos más vídeos como este. ¡Vale! ¡Allá vamos, aventureros! ¡Se está aquí de maravilla! ¡Qué bien que hayamos venido! Sí, la comida ya está lista, chicos. Podéis venir a comer. Creo que ha quedado todo de maravilla. Seguro que sí, H.H. Tu cocina es genial. No me cabe ninguna duda de que estará riquísimo. Sí, H.H. ni a mí. ¿Por qué te crees que hemos venido contigo? ¡Qué graciosa soy! ¡Claro que sí! Es que tú cocinas muy bien. Pues sí, la verdad, H.H. ¿Quién querría perderse una de tus comidas? ¡Está todo buenísimo! Yo se lo recomiendo siempre a todo el mundo. Bueno, mascotas, portaros bien. Vamos a comer. ¡Qué bien que hayamos traído también a las mascotas! ¡Ay, qué bien! ¡Esta comida tiene una buena pinta! Seguro que está riquísimo. Sí, aunque no nos deberíamos comer algo que hemos encontrado por ahí. Pero bueno, es que está tan rico. ¡Ay, sí, sí! Es verdad, está delicioso. ¡Qué bien que hayamos tenido esta idea de venir a pasar el día con las mascotas al campo! ¡Sí, it's fantastic! ¡Me lo estoy pasando de maravilla! ¡Hay que repetirlo! ¡Uy, parece que me empiezo a encontrar un poco mal! ¡No sé qué me pasa! ¡Ay, sí, sí! ¿Y a mí? ¡Uy, qué mareo! ¡Ay, me duele el estómago mucho! ¡Ay, qué dolor! Voy a tumbarme un poco. ¡Ay, no, no! Así es peor. ¡Ay, yo también me encuentro muy mal! Creo que voy a vomitar. ¡Bua! ¡Yo también! ¡Bua! ¡Vaya! Al final hemos vomitado todos. ¡Oh, my God! ¿Qué os pasa? ¡Ay, madre mía! ¡Chicos, que han vomitado! ¡Ay, qué me dices, Lolita! ¿Estás bien? ¡Ay, mi pobre gatita! ¿Pero qué les ha pasado? ¿Habéis comido algo que no debíais? ¡Ay, vaya! Tienen ahí comida. Debe ser ese hueso. ¿Lo habéis comido todas? ¡Ay, sí, sí! Parece que sí. Hay que llevarlas a un hospital. Si no tenemos hospital, ¡tengo una idea! ¡Construiremos uno! ¡Perfecto! ¡Aquí está! ¡Chicos, tenéis que ayudarme! ¡Hay que construirlo lo más rápido posible! ¡Tenemos que curar a nuestras mascotas! ¡Mirad! ¡Vienen un montón de cosas! ¡Qué bien! ¡El hospital va a estar súper completo! ¡Y aquí tenemos a la doctora! ¡Menos mal! ¡Tiene que ayudarnos! ¡Es imprescindible! ¡Mirad! ¡Tenemos un montón de equipo! ¡Va a ser el mejor hospital del mundo entero! ¡No solo de Mundo Juguetes! ¡Mirad! ¡Con la última tecnología! ¡Va a estar genial! ¡Venga, chicos! ¡Ayudadme a construirlo, aventureros! Es la entrada al hospital. ¿Habéis visto? Es enorme y muy amplio. Tenemos de todo. Así, cualquiera que se ponga enfermo podrá venir y será atendido inmediatamente. ¡Venga! ¡Vamos a construirlo! Esto va en esta estructura para poder poner el peso y todo lo demás. ¡Ahora lo veréis! ¿Veis? Esta pared va aquí. Y esta es la máquina. Arriba tendremos que poner unos cajones de almacenaje para guardar el material sanitario. Y aquí vamos a poner el sitio de la doctora. Una pared por aquí con su ventana y todo. Vamos a sujetarla bien. Y hay que hacer una camilla para las mascotas. Le ponemos las ruedas y unas barandillas para que no se caigan. ¡Qué bien nos ha quedado! Y aquí hay que poner el suero por si algunas de nuestras mascotas necesitan comer por vía. Aquí vamos a poner una máquina de hacer ejercicio. Es muy importante para la rehabilitación de las mascotas si se rompen una patita o lo que sea. Y aquí vamos a poner el armario y en él guardaremos un montón de material sanitario. Luego os lo enseño. Aquí al lado ponemos la camilla para guardarla y el goteo también. Y ahora lo que os decía aquí va el peso. Es muy importante saber que las mascotas no estén demasiado gorditas ni demasiado delgaditas. Y aquí el medidor para poder medir la altura. ¡Ha quedado fantástico! Y aquí esta es la máquina de rayos X. ¿Lo veis? Aquí hay que poner el soporte para sostener a las mascotas. ¿Veis? Y se puede guardar. Voy a enseñaroslo con esta mascotita que está pachucha. ¿Veis? Le duele mucho un diente. Eso es lo que nos dicen en los rayos X. Y esta es la máquina. Nos dirán todo y curará a las mascotas. Está quedando fantástico, ¿verdad, aventureros? Hay que decorarlo. Ya solo queda eso. Ponerle las alfombras y los suelos. ¡Ay, sí, sí! Me encanta cómo está quedando. ¿Veis? Aquí un póster y los cristales. Y aquí lo que os decía todo el material sanitario. Aquí arriba pondremos la máquina de correr. Y aquí el cartel para que nadie se pierda al venir. ¡Qué bien nos ha quedado el hospital Pin y Pon! Y esta es la doctora Gray. ¡Ay, doctora, doctora! Por favor, tiene que ayudar a nuestras mascotas. ¡Sí, sí! Han comido algo y no paran de vomitar. ¿Qué me decís? Venga, traedlas aquí. Aquí están. Sí, por favor, tiene que ayudar a mi perrito Sandokan. Está muy enfermo. ¡Les duele mucho el estómago, doctora! No os preocupéis, seguro que ha sido solo una intoxicación por la comida. Vamos a ponerlos en la máquina de la nueva tecnología. Ella nos dirá qué ocurre. ¿Veis? La encendemos. Nos da los buenos días y ahora tiene que detectar a las mascotas. Ella sabrá qué les pasa en cualquier momento. ¿Veis? Ponemos al gatito el primero. No te preocupes, gatita bonita. Ahora mismo nos dirán qué te ocurre. Mira, la enfermera ya está aquí. ¡Buenos días, enfermera! ¡Buenos días, doctora! Vamos a ver qué le ocurre a esta gatita. A ver, a ver... Ya casi estamos. ¡Oh, vaya! Ya sé lo que le ocurre. Tiene problemas en el estómago. ¡Ay, vaya! Hay que darle un antibiótico. Vamos a ver si tiene fiebre. ¡Uy, sí, sí! Tiene mucha fiebre. Hay que ponerle unas pastillas. No te preocupes, yo te las daré desde aquí. ¿Veis? Como os contaba, la máquina hace prácticamente todo. Ahora la máquina le administra el antídoto. ¿Veis? Ya se lo está poniendo. ¡Y ya está perfecta! ¡Ay, qué bien! La gatita ya está curada. Muy bien, gatita, puedes irte con tu dueña. Veremos a ver a Sandokan. Seguro que te recuperas rapidísimo. No te preocupes, esta máquina es una maravilla. ¿Veis? Ya ha detectado que es un perrito. Y ahora vamos a ver qué le pasa. El escáner ya está haciendo su trabajo. ¿Veis? De arriba a abajo. De abajo a arriba. ¡Ay, vaya! Parece que el corazón va demasiado acelerado. Seguro que es por la intoxicación. No te preocupes, Sandokan. Ahora mismo se te pone el antídoto. ¿Veis? Una inyección en la patita. Y ya estás listo. ¡Vamos con el siguiente! Seguro que tiene lo mismo. Estoy segura de que es por algo que han comido. ¿Veis? La máquina ya lo ha detectado. Ahora ella sola como con los demás. Lo escanea, le pone el antídoto y se recupera. No pasa absolutamente nada. Vuestras mascotas estarán perfectas en un minuto. Vamos a ver qué tal están de peso y de altura. Ya de paso vamos a comprobar que estén bien de todo. Muy bien, Sandokan. Estás muy bien de peso. Me alegro por ti. Seguro que tienes un gran cocinero en casa. Lady Bigotes es la que está más débil porque es la más pequeña. Se recuperará con un par de días de reposo. No os preocupéis Lady Pecas se pondrá bien solo necesita descansar un poquito para recuperarse del estómago. Los demás ya están todos bien. Menos mal Sandokan. Y las gatitas están perfectas. Podéis llevároslas a casa. ¡Ay, qué bien, qué bien! Muchas gracias señora Grey. Ha sido un placer conocerla. Sí, cuando quiera está muy invitada la hamburguesería. Menos mal que la Edad Novenada ha traído un hospital de urgencia. Sí, sí, nos hacía ya falta. Seguro que es todo un éxito. Menos mal que mi gatita ya está bien. Estaba muy preocupada. Sí, y yo. Venga, vámonos a casa. Sí, se acabó el día de campo por hoy, chicos. Vamos a descansar. Sí, Lady Bigotes tiene mucho que descansar. Ya me lo ha dicho la doctora. ¡Hasta luego, aventureros!